Vamos a poner el topo ¿Por qué? Vamos Vamos Pues tú pensaste Estela que me ibas a dejar Eso es saber Es que porque yo era pobrecito No creyendo la plata que iba a radicar Por estar hablando de ese viejito No tenía sino 90 aviones No tenía sino 300 alicoteros Pa' que mire que como estaba yo Añañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña